Todos los años, aquí en varios puntos alrededor de Vancouver, hay festivales de flores. Este año pude asistir al festival de las flores de girasol, que tiene aproximadamente 30 diferentes tipos de girasol. Yo antes pensaba que era uno solo, uno o dos tal vez. No sabía que habían como 30. Encontré unos girasoles que miden 3 metros de alto, que la cabeza del girasol es una cosa enorme. Como el tamaño de tu cara, literalmente. No, no, no. Más allá. Imagínate cuatro cabezas. O sea, hay girasoles que no te puedes imaginar. Es impresionante. Yo casi que grito cuando veo ese girasol que parecía un monstruo. Era una palmera en forma de girasol. Ustedes no se pueden, no sabía que existían. Búsquenlo en Google, son los girasoles gigantes. Entonces, hay de todos los tamaños, de todas las alturas. Fue una energía tan linda, tan buena. De verdad que uno se relaja viendo tanta flor, tantos colores. Ellos también tienen una sección de otro tipo de flores que nunca había visto en mi vida. Y eso que yo he trabajado como florista. He tenido mi propio negocio haciendo bodas, decorándolas. Y he trabajado mucho con flores, pero definitivamente uno no se las conoce todas. ¿Tú sabes lo que es Reddit? El sitio web Reddit. ¿Tú has escuchado eso? Creo que sí. Los juegos lo usan más para los juegos. No, no, no. Reddit es una página que es como un foro. Ah, ok. Hay diferentes páginas para diferentes temas. Para comentar. Sí, hay toda temática. Entonces, hay una página en Reddit donde la gente dice como que se confiesa cosas extrañas que le han pasado. Y un tipo cuenta, esto fue esta mañana, lo vi esta mañana, un tipo cuenta. Yo estaba en un argumento, en un debate digital. Y perdí el debate. Y después de eso, de manera, ¿cómo se dice? De manera aleatorio, el hombre eyaculó de la rabia. ¿Pero qué es eso? Nunca había escuchado algo semejante. Tuvo tanta rabia por perder el debate en línea, que tuvo como esa reacción biológica. Y el hombre estaba preguntando, ¿por qué me pasó esto? ¿Y qué le contestaron? No sé, no leí la respuesta. Ya con esa historia quedé como... Yo quedé así como que, bueno. ¿Te ha pasado antes? No, no, no. Pero hay gente que tiene diferentes formas de expresar la rabia. Ajá. Pero no fue de propósito. No fue una vaina planeada. O sea, fue como de la nada. Por ejemplo, de la rabia hay gente que llora. Ajá. Sí. Hay gente que golpea en las paredes. Sí. Puede ser que él tenga esa forma de expulsar su rabia. Si nos ponemos a pensar en personajes de la antigüedad, en esta época, ¿cuántos seguidores estuviera, por ejemplo, Martin Luther King en Facebook? ¿Cuántos seguidores estuviera? Uf. O Mohamed Gandhi. Mohamed Gandhi. El mismo Adolfo Hitler. Bueno. Tú sabes lo que... ¿Jesucristo cuántos tuviera? Yo creo que Jesucristo se los ganaría a todos. Yo creo que Jesucristo ni siquiera tendría cuenta de eso. A lo mejor sería... ¿Tú crees que sería...? ¿Tendría que serían la cuenta de él? Tendría que crear varios perfiles. Hay una razón que... Bueno, pero los apóstoles podrían manejar las redes. Exacto. Esa es otra cosa. Oye, pero te voy a decir algo. Pedro el pescador. Tú sabes lo que hacía Gandhi. Oye, y Guti haciendo ese tipo de chistes. Guti se está avispando. Estoy aterrada. Lo que hace una gaseosa en la vida de Guti. Yo creo que ahora... Devuélvanle el celular a Guti, por favor. Yo creo que a Guti le están llegando unos domicilios especiales porque a veces llega... A veces llega con los ojos rojos. Oye, oye, oye. Esas son noticias falsas. Hola, José de Piña. Oye, ya esos son calumniadores. Yo creo que a Guti le llegan... Nos pasemos de perniciosos a calumniadores. Funcionarios del transporte del Reino Unido advirtieron a los viajeros que no usen serpientes vivas como mascarilla. Increíble, pero cierto. Esto ocurrió luego de que un pasajero de un autobús usó un gran reptil envuelto alrededor de su cabeza. ¡Qué locura! El hombre causó sorpresa para algunas personas. Él iba hacia Manchester, Mateo, por cierto. No sé si es de Manchester. Tiene sentido. Pero la gente dijo, oye, qué bufanda tan extraña, ¿no? Pero cuando vieron que la bufanda empezó a moverse y a pasarse por los pasamanos, dijeron, esto no es ninguna bufanda. Esto es un culebro. Esto es tremenda culebra. Unas culebras por Manchester, es lo único que voy a decir. Entonces yo digo, ahora van a tener que poner en los buses, en el Reino Unido, prohibido usar serpientes como tapabocas. ¿Te imaginas si aquí llegara a pasar eso en el transmetro? Prohibido usar serpientes como tapabocas. ¿Y era una boa? Era una, bueno, no sé. Porque si era una boa, yo creo que lo hubiese triturado hasta la cara. No, no, no. Creo que haya sido una boa, pero es de esas serpientes que son amigables, que se pueden manejar. De igual si yo hubiese estado allí. No, el boa hubiera... La boa. La boa lo hubiera ahorcado. Ahorcado, sí. Sí, sí, no, no. No, 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 no.